Cuando Conor McCloud dice, solo puede haber uno en la original Highlander, pues no tenía idea de que repetiría esa línea durante años. Justo cuando piensas que finalmente ha llegado a ser el único, otro inmortal aparece de la nada desafiándolo por ese título. ¿Cuántos unos puede haber? Resulta que, pues muchos. Después de los problemas con la creación de Highlander 2 y la tristísima taquilla, se decidió ignorar completamente todo lo relacionado con esa película y crear una secuela directa de la original. Evitaron cualquier mención del planeta Zized, ignoraron el hecho de que los inmortales se suponía que eran extraterrestres y volvieron a situar la historia siete años después de la original. Incluso en las mejores circunstancias, las películas son difíciles de producir, así que ¿cómo le puede ir a una después de reiniciar completamente la franquicia? Sorprendentemente, bien, pero la creación de Highlander, The Final Dimension, está lejos de ser perfecta. Pero después del desastre de crear la segunda película, seguramente nada loco podría pasar esta tercera vez, ¿verdad? Bueno, averigüémoslo aquí, ¿en qué diantres sucedió con esta maldita película? Una idea que se barajó fue hacer de esta película una preguila. Una idea interesante para una franquicia conocida por saltar en el tiempo. Mostraría a Connor llegando a Nueva York para prepararse para la próxima reunión. Esto fue finalmente dejado de lado para una secuela directa, aunque lo que esta historia sería no se decidió hasta unas cuantas reescrituras más tarde. El guión original era diferente de lo que terminaríamos viendo en los cines, con flashbacks que originalmente iban a tener lugar en el siglo XVII en Escocia y el siglo XVIII en Inglaterra. McLeod había ganado otro mentor después de que Ramírez pasara a mejor vida. Cavanagh ayudaría a entrenar a McLeod para tener un mejor manejo de la espada y enseñarle más sobre la reunión. El villano principal se llamaba Kilvara y Connor lo enfrentaría en múltiples periodos de tiempo. A lo largo de la película veríamos lo que le sucedió a Connor entre enterrar a su esposa original, Heather, y su llegada a Nueva York en la primera película. Una de las escenas divertidas ambientadas en Inglaterra mostraría un enfrentamiento entre McLeod y Jack el destripador. Resulta que uno de los malos más infames de la historia era, de hecho, un inmortal. También habríamos visto el regreso de los personajes originales Rachel Ellenstein y el detective Betsoe. Esto habría creado una conexión directa con la primera película, lo cual la primera secuela no tuvo. La idea puede haber sido ayudar a borrar completamente la segunda película de la mente del público. Nunca lo sabremos porque este guión finalmente fue descartado a favor de la película que veríamos en los cines. ¡Ach! En Highlander The Final Dimension nos encontramos con Connor justo cuando ha enterrado a su primera esposa. Viaja a Japón a entrenar con un inmortal llamado Nácaro, un amigo de Ramírez quien promete enseñarle la magia de la ilusión y entrenarlo para usar la espada katana. Durante su entrenamiento, Nácaro advierte a Connor sobre un inmortal llamado Kane. Está viajando por Asia con otros dos secuaces inmortales y pronto Kane encuentra la cueva donde Nácaro y McLeod están entrenando, decapita a Nácaro y roba sus poderes de ilusión. Cuando Connor escapa, la energía de Nácaro, del Quickening, colapsa la cueva y atrapa a Kane adentro. Luego nos trasladamos al presente, donde un arqueólogo está excavando la cueva y accidentalmente libera a Kane. Decide encontrar a Connor y vengarse por los siglos que ha pasado atrapado bajo tierra. Connor siente la presencia de Kane y regresa a Nueva York. Lucha contra uno de los secuaces recién liberados de Kane y se revitaliza con el Quickening. Cuando Kane amenaza al hijo adoptivo de Connor, los dos se enfrentan en un duero final para finalmente, una vez más, y de verdad esta vez, determinar quién ganará la reunión. Los productores decidieron volver a la idea que les había funcionado bien la primera película y contratar a un director de videos musicales. Esta vez trajeron a Andy Moran, quien se había hecho un nombre dirigiendo videos de Guns N' Roses, incluido el de Cuando llegó el momento de elegir el reparto de la película, Christopher Lambert tomó una sugerencia. El año anterior había estado en la película Gunman con Mario Van Pebbles. Se divirtió tanto trabajando con el actor que quiso que él interpretara a Kane, a Peebles le encantó la idea y aceptó. Sin embargo, quien no estuvo muy feliz de ver a Peebles incorporarse a la producción fue alguien que nadie se habría imaginado. Debido a la estrecha relación del director con Guns N' Roses, se les acercó para hacer la banda sonora, tal como lo hizo Queen para la primera. Según Moran, estaban emocionados de hacerlo, pero todo se vino abajo cuando Axl Rose se enteró de que Mario Van Pebbles era parte del reparto. Axl aceptó hacerlo solamente si reemplazaban a Peebles. Esta fue una solicitud un tanto extraña y el equipo de producción decidió mandar a Axl por un tubo. Nunca se ha revelado cuál fue el problema de Axl Rose con Mario Van Pebbles, pero si ese hubiera sido el mayor problema que Van Pebbles tuvo en la película, podría haber sido un buen rodaje. Mientras el equipo filmaba en Montreal, que servía como escenario de Nueva York, se contrataron a dos hombres locales para una escena donde Kane, recién despierto, es asaltado en un callejón. Los dos hombres formaban parte de la escena punk local y tenían sus moicanos y se pensó en añadir un toque visual divertido a la escena. Les pagaron una pequeña tarifa y los llevaron al set. Más tarde se vio a los dos hombres consumiendo drogas en el set y los miembros del equipo escucharon que planeaban secuestrar a Van Pebbles robando la camioneta de maquillaje con él adentro. La escena fue eliminada y los hombres fueron escoltados fuera del set por seguridad. Fue bueno para la producción tener a Van Pebbles en la película, hizo que Christopher Lambert era todo durante cada escena de lucha. Algunos de los movimientos realizados entre los dos actores, como cabezazos, puñetazos y codazos, fueron improvisados durante la filmación. El director especuló que estaban tratando de superarse mutuamente, lo cual pues funcionó muy bien para los personajes. Lambert también causaría que el John fuera reescrito en gran medida durante la filmación. Insistía en que no tenía suficiente diálogo. El director intentaba convencerlo de que si el personaje hablaba demasiado en la película, pues eso le quitaría misticismo. Lambert terminaría contando el número total de palabras en todo el guión y decía que necesitaba más. Esto, por supuesto, causó que se agregaran nuevas líneas y se filmaran nuevas escenas. Y otra causa de frustración para Lambert fue su salario. En un momento abandonó la película debido a una disputa salarial, pero eventualmente fue convencido de regresar. Algunos de los rodajes en locación también tendían a ser problemáticos. Mientras filmaban la escena, en donde Connor practica con su espada acerca de su compuesto en el desierto, la arena seguía entrando en la cámara y dañando la película. Esta escena tuvo que ser re-filmada. Y una cosa que los productores querían incluir en la película eran referencias a la serie de televisión Highlander. Aunque Connor había aparecido en el primer episodio para ceder el papel principal a Adrian Paul como Duncan McCloud, la serie de televisión parecía tener una continuidad diferente. Connor ya no era el único inmortal y Duncan encontraba un nuevo enemigo en cada episodio. Con estas conexiones se vincularían ambas propiedades. Duncan McCloud aparecería en la cuarta película, Highlander Endgame, y protagonizaría una película para TV propia. La película se estrenó en los cines el 25 de enero del 95. Terminó siendo clasificada PG-13, después de que se cortaran algunas escenas de contenido adulto y se suavizara la violencia. En el video casero, recibiría un corte especial del director con clasificación para adultos. Estas escenas pesadas se añadieron de nuevo y se reincorporó a la violencia censurada, más notablemente a la cabeza de Kane, rodando por el suelo cuando es decapitado. Para algunos de los mercados extranjeros, el título se cambió a Highlander 3 de Sorcerer. Una cosa de la que esta película sí puede enorgullecerse comparada con toda la franquicia de Highlander es que ganó más dinero en taquilla que el de su presupuesto. A pesar de que Highlander se había incrustado en la cultura pop, la serie nunca ha tenido éxito en los cines excepto por esta entrega. Cuando se le preguntó sobre su tiempo en la película, el director Andy Moraghan dijo que la consideraba igual que la primera película, pero en última instancia se sintió insatisfecho con el resultado. Expresó que se sintió golpeado por la experiencia, ya que los productores y el actor principal comprometieron su visión a través de constantes cambios durante la producción. Los fans de la serie Highlander disfrutarían con el regreso al lore establecido en la primera película. Ignorar completamente la segunda pareció ser un buen enfoque, y esto se evidenció en la asistencia al cine. A veces sí se puede volver y reescribir la historia, ya sea como un inmortal que decapita a otros inmortales para ganar todo el conocimiento del universo, o simplemente ignorar un futuro distópico sin capa de ozono que nadie realmente quería. Podríamos entonces más bien hacer que sea un futuro un poco más positivo. ¿O tú qué piensas? ¿No te gustó esta película? Anótalo en los comentarios y danos un like si te diste cuenta que pronuncié Peebles como me dio la gana unas 27 veces. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanilla para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que no poseo el conocimiento supremo para saber invertir en el mercado cambiario suizo, así que tu apoyo es fundamental. Comparte esto con tus amiguitos. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!